La Central de Abastos es uno de los lugares idóneos para adquirir la tradicional Rosca de Reyes, uno de los productos que dan renombre a una de las tradiciones católicas más ancestrales enmarcadas en el nacimiento de Jesús, y aquel pasaje bíblico en donde Herodes mandó a matar a todos los niños contemporáneos de Jesús para evitar las profecías de la Biblia. De ahí que la tradición enmarca el hecho de esconder al niño en la Rosca de Reyes para que nadie lo encuentre con facilidad, y quien lo haga será quien ofrezca los tamales en el Día de la Candelaria. Saber sacar los monitos en este caso, que son la representación de un niño, y para poder partir el día 2 de febrero, hacer lo que es la tradicional Día de la Candelaria, que es la repartición de tamales y hacer otro pequeño convivio, que es una tradición que viene de muchísimos años atrás. Los precios van desde los 25 hasta los 200 pesos, dependiendo del tamaño o el peso. A decir de los panaderos de la Central de Abastos, es una tradición y profesión que han heredado de sus padres y que ha alimentado a varias generaciones, por lo que esta ocasión es una oportunidad para incrementar sus ganancias, sin exceder los costos de este elemento importante en el Día de Reyes. No, pues creo que no nos están regateando porque tenemos precios muy accesibles, tenemos precios desde 25 pesos las roscas más chicas, hasta 85 pesos la más grande. Vamos a tener más grandes, de 2, 3 kilos de masa, son muy accesibles ese primer año que nos ponemos aquí, pero sí es una muy buena calidad, estamos dando a probar, no nos escatimamos en darles a probar a las personas, todo lo que estamos, la calidad que traemos, es por kilos, tenemos de cuarto, de medio kilo, de un kilo, de dos kilos, y van variando de precios, van desde 25, 85 pesos, 45, 660, van variando hasta 200, 220, es la más grande que podemos tener. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, Celestino Chacón.